Hola, buenas noches a todos. Buenas noches a todos los que van llegando. Bienvenidos a esta serie de webinars en alianza con TICMIL. Mi nombre para los que no me conocen, para los que están ingresando por primera vez, es Sebastián Hernández. Yo soy analista de TICMIL. Todos los martes y jueves, siete y media de la noche, estamos con estos webinars sobre análisis técnico y demás. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, tal vez el más importante que tocaremos a los webinars que hemos presentado y también en los que quedan, y es la psicología del trading, el entorno mental del trading. Un saludo a Juan Ramón, que siempre está mirando estos webinars. ¿Cómo va, Juan Ramón? ¿Cómo te han parecido estas presentaciones? Bien, este tema es súper importante porque para mí como trader, el 90% de que una inversión salga bien depende de las emociones de cada operador. Si ustedes saben controlar sus emociones, ustedes van a ser buenos operadores. Qué bueno, Juan Ramón, me alegra que todo esté marchando bien. Yo, saludos desde El Salvador, un saludo súper que bien desde Colombia, que súper Camilo, yo también desde Colombia, desde Cajicá, Cundinamarca, Cuerza de Quita, a Bogotá. Un saludo para todos ustedes. Bien, entonces, les estaba contando. Es muy importante saber de este tema de psicología porque les voy a contar una experiencia que tuve con uno de mis alumnos. Bueno, primero un saludo a Judith, mi gran amiga Judith, mi socia también. Este webinar yo sé que ya vino porque ella no está de acuerdo conmigo en muchos temas de psicología. Les cuento, Judith incluso lleva más tiempo que yo haciendo trading. Ella y yo nos conocimos en un programa profesional de traders que hicimos en convenio con la Universidad del Rosario. Y somos actualmente socios, pero cada uno tiene como su... O sea, el método es muy similar, pero tenemos como varias, como variantes a la hora de operar. Y una de ellas en la que no coincidimos es en la psicología, porque ella dice que todos los traders tenemos emociones y que son buenas. Yo coincido en que todos tenemos emociones, pero yo creo que todos debemos coincidir. Y pues lo que no coincido es que tengamos que ser tan emocionales y ya vamos a tocar el tema del porqué. Me preguntan por acá, es la primera vez que asisto a este web. ¿Acá puedo realizar cualquier tipo de pregunta relacionada con el mercado? Sí, claro que sí puedes hacerla. Pues sería mejor si fuera como el tema que estamos viendo, pero si me queda tiempo yo te la respondo. Si no, pues lo dejo para otra oportunidad, pero pues generalmente siempre me queda un poquito de tiempo. Entonces no hay problema. ¿Vale? Cualquier pregunta me la puedes hacer por ahí. Bueno, ¿qué les cuento yo? Cuando hablamos de psicología de trading, tenemos que hablar de un plan. Si yo no planeo antes de entrar al mercado, puede que sea mejor esta estrategia de todas. Pero no me va a resultar. Por acá me dicen, a mí es lo que me está deteniendo. No he logrado controlarme totalmente y siempre termino cometiendo el mismo error. Perfecto. Mira, eso pasa. Tranquilo, no está mal. A todos nos ha pasado. Incluso a mí me ha pasado. Yo he creado estrategias. He buscado la fórmula mágica para operar cuando siempre la tuve. Y eso pasa porque somos seres humanos, somos emocionales y siempre estamos buscando cómo lograr perfeccionar una técnica. Y muchas veces no nos damos cuenta que esa perfección se da únicamente a través de la práctica. Pero ya vamos a ver cómo solucionar eso. Broker, en este caso ustedes lucharon como una cámara de compensación. No. A ver, te explico algo. Hay dos tipos de mercado. Mercado bursátil y mercado no bursátil. El mercado bursátil es aquel que pasa por bolsa de banco. Ejemplo, el mercado de acciones, el mercado de futuros, el mercado de derivados, etc. El mercado forex es un mercado over the counter o mercado al contado. El mercado al contado no hay un intermediario ni gubernamental ni de ningún tipo. El único es el propio. Bueno, la cámara de compensación únicamente funciona en la bolsa de valores. Aunque ya creo saber cómo va dirigida tu pregunta y es si el broker es market maker, o sea, que toma la partida de las posiciones. No. Tickman no lo hace. Tickman no es market maker. Los market makers que yo conozco son, por ejemplo, Game Capital. Ejemplo, tú lanzaste una compra en un activo. El euro dólar, vamos a poner un ejemplo. Y ellos te toman la posición, la compra, o sea, la cogen ellos y después, pues, la venden. Dicen que hay un problema con eso y es que cuando pasa eso, pues, cuando el broker sirve como contrapartida, pues, tiende a hacer que tus operaciones creativas para todos. Los brokers que nos, bueno, todos los brokers ganan es por diferenciales de spread, de bid y ask. Entonces, el spread es una comisión que se paga y entre más spread haya, pues, más ganan los brokers. Por eso la idea de cada broker es que tú operes más. Entre más operes, pues, más gana el broker. Eso no está mal. Yo puedo operar más, pero si gano mucho, pues, gana el broker y gano yo. Entonces, también es que tratan de, pues, hay gente que trata de satanizar mucho a los brokers cuando no deberían. Entonces, es claro que hay brokers malos, pero malos en cuanto a regulación y demás y que han tenido investigaciones. Pero si ustedes entran con una buena regulación, pues, nunca va a pasar eso. Vale, entonces, no funciona como cámara de compensación. En este caso, no funciona como contrapartida. Vale, entonces, ¿qué vamos a ver en esta serie? Pues, vamos a ver la psicología del trading. Entonces, pasemos un poco por acá a la visión legal y a riesgo. Pero operar con contratos por diferencia, lo que son CFDs y Forex, es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Sino solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. Y recuerden que la información presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero. Vale, entonces, pasos a seguir para entender la psicología del trading y cómo pueden mejorar ese entorno mental como operadores del mercado, ya sea bursátil o mercado no bursátil. Crear un plan de trading. Un plan de trading es la base de cualquier operador. En este se establecen reglas que nos permitirán basarnos en disciplina a la hora de operar. No sé qué tanta experiencia tengan ustedes en el trading, los que me están viendo, pero si no tienen un plan de trading, no importa qué tanta experiencia tengan, siempre van a terminar fallando. Esto se debe a que si yo no entro al mercado con una serie de reglas, mi cuenta se va a ir a ceros. Les explico. Los bancos, los dealers banks y otros bancos, los bancos secundarios, negocian en Forex. Todos los bancos negocian con Forex porque finalmente intercambian divisas. Pero hay algunos que tienen mesas de dinero. En esas mesas de dinero ponen a operadores traders a que ejecuten las operaciones. Pero esos operadores tienen unas reglas que no pueden incumplir. Esas reglas se cumplen debido a que una tercera persona se las impone. Pero cuando ustedes propios crean sus propias reglas, tienden a saltárselas. Y eso me pasa a mí y estoy seguro que les ha pasado a ustedes. Si yo digo, hoy voy a despertarme a las 7 y media de la mañana y son las 7 y 20 y digo, oye, espere, mejor me desperto a las 7 y 40 o a las 8. Pues como es mi regla, tiendo a decir, bueno, ¿qué pasa? Nadie me va a regañar, nadie me va a decir nada. Mientras que si yo quiero llegar a trabajar a las 7 y me dicen que si no voy y me echan, pues probablemente sí me levante a la hora que necesito. Lo mismo pasa en el trading. Yo puedo decir, miren, en el plan de trading puedo poner ciertas condiciones para operar, pero si a la final no las voy a cumplir, de nada sirve que las ponga. Por eso hay que autorregularnos y hay que aprender a ser disciplinados. ¿Cuál es el primer paso para ser disciplinado? Crear un plan de trading que se ajuste al estilo de operaciones que yo manejo. Dos, manejo de riesgo. Esto es muy importante. Las emociones actúan de manera distinta cuando el operador arriesga dinero que no está dispuesto a perder a cuando arriesga dinero que está permitido perder. Es decir, si yo tengo una cuenta de 100 dólares y arriesgo un dólar por operación, pues yo estoy tranquilo porque tendría que finalmente perder 100 veces seguidas para perder todo ese capital. Pero si yo tengo una cuenta de 1,000 dólares y arriesgo 500 dólares por operación, pues estaría arriesgando el 50% del total de mi cuenta. Quiere decir que dos operaciones en negativo me sacarían de cero. Eso se ve reflejado en el cerebro de manera directa e indirecta. De manera directa porque si yo arriesgo un dólar, pues probablemente mis operaciones sean mucho más flexibles. Incluso no me dé mucho miedo de operar, aunque esté arriesgando dinero real. Mientras que si arriesgo la mitad de mi cuenta, en el caso de los 500 dólares, pues probablemente cada operación vaya a ser un martirio, vaya a tener estrés y vaya a tener un sinfín de emociones que me llevarán a probablemente perder la razón del momento de operación. De esta manera, es recomendable empezar en este mundo de las inversiones con un riesgo no mayor al 1% de la cuenta. Creo que esto es ley. O sea, cada inversor que está entrando a este mundo debería entrar con no más del 1% de riesgo. Yo lo aumenté. Yo en estos momentos opero con el 3% de riesgo. Porque ya lo he definido en mi plan de trading y porque me siento cómodo operando con ese riesgo. Si para ustedes el 3% es bastante, pues no importa, operen con el 1%. Finalmente, necesitan mucho menos apalancamiento y eso les permite tener mucho, pero mucho más control sobre sus emociones que si arriesguen más de lo que les estoy diciendo. Asesoría durante el primer mes de operaciones. Miren, algo que a mí me sirvió mucho es que cuando empecé a operar Futuros, la plataforma era muy distinta a MetaTrader 4. Una plataforma de bolsa de valores es un poco más complicada de utilizar. Yo le pedía a aquel entonces a mi maestro que me acompañara al menos un mes durante mis primeras inversiones. Esto que me permitió estar tranquilo, no de que iba a ganar en todas las operaciones, pero que cada operación que iba a ejecutar iba a estar basada en mi plan y no iba a ser, digamos, basada en únicamente mis emociones, sino con la asesoría del banco al lado. ¿Tuve operaciones en parte? Claro que sí las tuve. Es más, mi primera operación en el mercado de Futuros fue un error mío. No conocía la plataforma y salió mal. Pero al menos quede tranquilo. Y eso es importante, la tranquilidad, controlar las emociones en cuanto al miedo y la euforia. Entonces, es muy distinto operar completamente solo al hecho de tener un maestro al lado. Esto permite al operador sentirse más cómodo con las operaciones que realice. Ya sea que salgan bien o mal, se tendrá la plena certeza de que se ejecutaron de la mejor manera posible. Y finalmente, entender el entorno mental al operar. Ciertos métodos como utilizar un stop loss y una toma de utilidad le permiten al operador saber que el riesgo que subo por operación no podrá ser rebasado. Aparte del 1% de riesgo, yo debería siempre, siempre, pero siempre, uno, entrar con un stop loss y dos, entrar con un take profit. ¿Qué me permite esto? Si yo sé que tengo un stop loss, sé que pase lo que pase, ese punto va a ser mi punto de pérdida y no voy a perder más. Y si tengo un take profit, ahí estaré tomando utilidad. Pero si yo entro al mercado sin stop loss, créanme que va a ser agonizante porque si se va la luz y se les apaga el computador, usted no tiene stop loss. Con un stop loss puede caer un terremoto y la operación se cierra. Pero sin stop loss... Ahora, hay unos traders que dicen esto, y esto me parece muy chistoso, que hay un carnet de órdenes y que el broker coge ese carnet de órdenes y busca tocarle a uno el stop loss. A ver, yo les digo algo y quiero que seamos muy satiosos con esto. El mercado de Forex mueve 12 trillones de dólares al día. ¿Ustedes creen? O sea, se creen tan importantes, y bueno, eso aplica también para mí, como para que el broker que está moviendo cuentas de millones de dólares le cierre una operación a una cuenta, digamos, de 50 mil dólares. No les importa. O sea, ellos están moviendo mucho más dinero. Entonces, eso es mentira. Eso es un tema que alguna vez me explicó un amigo que es Scalper, y me decía eso. Me decía, no sé, usted no debería poner stop loss. Miren, no poner stop loss. Yo creo que es el método perfecto para caer al abismo. Entonces, no hagan caso a esas cosas. Eso es mentira. Piensen por simple lógica. En el mundo del trading se mueve demasiado dinero. El broker, ¿cómo va a desestabilizar un precio? Eso es imposible. Si lo hiciera, tendría que desestabilizarse la bolsa. Y pues, eso no va a pasar. ¿Vale? Entonces, siempre, por favor, siempre usen un stop loss. Eso les va a ayudar muchísimo a controlar su entorno mental. Bien. Ahora lo que quiero que hagamos es que miremos, bueno, eso sí, eso, déjame lo perdido, los libros. ¿Cómo se realiza un plan de trading? Eso es algo muy, pero muy importante, y quiero que lo analicemos bien en detalle. Aquí les voy a poner el mío. No se los puedo enviar porque este plan de trading únicamente se los envío a mis alumnos que toman el curso de Metropolis. Pero sí se los voy a mostrar en detalle, ¿vale? Por acá me preguntan, yo he oído ese tipo de historias, como también de un conocido español que dice que paga por plataforma profesional por el tipo de lo que le cambia las bienes. Bien. ¿Sabes cómo puedes darte cuenta que eso es mentira? Yo he estado en muchos brokers, y generalmente reviso las gráficas en diferentes brokers, australianos, ingleses, americanos, y nunca cambian. O sea, tendrían que estar todos confabulados. Lo que sí ha pasado fue que alguna vez un broker americano, no me acuerdo con los nombres, un broker enorme, trató de desestabilizar los precios del spread, aumentando sus comisiones. Y pues lo investigaron y lo sancionaron, y le tocó devolverle el dinero a la gente. Pero pues bueno, eso ya fue un caso particular. Entonces, miren, se los digo porque yo operé en futuros, que es el mercado de bolsa de valores, el mercado profesional. En ese mercado, ¿yo saben cómo se analizaba en MT4? Y ejecutaba en futuros. Esto es lo que surgió en la búsqueda. Perdón. Se activó el Google del celular. Yo analizaba en MetaTrader 4, y me pasaba a futuros a hacer la misma operación, y nunca tuve un problema con eso. Jamás. Varían por menos de un PIB, pero no es una diferencia. Exactamente. O sea, sí, totalmente. Varían por puntos, ni siquiera PIBs por puntos. Y eso, ok. O sea, a menos de que uno sea un operador que hace ni siquiera en marcos de un minuto, creo que se ve la diferencia de eso. Entonces, y eso pasa porque estamos hablando de market makers, creadores de mercado, que pues están, como no hay un avance de valores, pues estamos hablando de diferentes precios, y eso puede pasar. Pero eso no significa que el broker esté haciendo trampa. Esa gente que dice eso, la verdad, lo dice por llamar la atención. Es como aquellas personas que tienen una configuración de Forex, con 6 frames, en Forex, operando con mi de trader cuarto, no es bueno tener más de dos pantallas, bueno, tres pantallas con una computadora. Eso es simplemente por llamar la atención. Y créanme que se los digo, porque yo operando con una sola pantalla estoy bien. Ahora, en acciones, sí, se necesitan varias pantallas, pero pues bueno, en Forex no. Bien, entonces, ¿cómo se hace un plan de trader? Primero, establecer las reglas del negocio. Horarios. El horario de trabajo está distribuido de acuerdo a las actividades de la siguiente manera. ¿Se acuerdan que en el último capítulo hablábamos de cómo hacer un premercado? Y yo incluso tuve un artículo, subí un artículo al blog de TICMIL de cómo hacer un premercado. Aquí dice premarket semanal. Se realiza cada domingo entre las 6 y las 9 de la noche. ¿Por qué lo hago el domingo? Porque yo lo quiero hacer así. Si ustedes lo quieren hacer el sábado, lo importante es que el mercado ya bien sea esté cerrado o esté en una etapa lenta. El domingo es ahora, hora Colombia, pues estamos en plena sesión, que es la sesión menos movida. Y se está entrecortando el audio. Vale. Regálenme un segundito. Porque nunca había pasado, pero hoy creo que el internet está como fallando. No sé qué pasó. Por fa. Audio ok. Vale. Por fa. Si se vuelve a recortar, me avísen. Porque es que hoy precisamente el internet se está como molestando. Desde por la mañana no sé qué está pasando, pero sí estaba molestando un poquito. Entonces se realiza. Lo importante del premercado es que lo realicen. Vale. Gracias, Juan Ramón. Entre las seis. Más dicho, en mercado cerrado. Vale. Para que ustedes escojan los activos. Sesión de trading. Las sesiones de trading diarios inician desde las siete de la mañana hasta las doce del día. Es decir, eso es mi horario para operar. Yo opero en ese lapso. No significa que en todo el día no haga nada más. Sesiones significa que yo estoy operando, pero yo analizo activos desde las ocho de la noche a las once de la noche, incluso a las tres de la mañana. Aquí lo único que estoy diciendo es que opero de siete de doce. E incluye, uno, seguimiento a las hipótesis de los activos seleccionados como resultado del premarquet. Si yo sigo 20 activos en Forex, está perfecto. Pero en el premarquet, probablemente en el análisis que haga, solo me vayan a salir ocho o seis o cinco o dos o uno. Solamente le presto atención a los que salieron. ¿Vale? Dos, se revisa cada hora la lista de activos seleccionados en el premarquet, terminando a las doce del día, salvo excepciones por gerencia, para posteriormente realizar una revisión general de siete a ocho de la noche. Entonces, estas reglas las puse yo con base en un plan de trading que me había pasado. Mi maestro hace ya como tres años, creo que fue esto. Yo las acomodé a mi versión. Por eso es que yo, o sea, cuando pasa este plan de trading, les digo, no se copien igual porque no les va a servir. Esas son mis reglas. Ustedes pueden copiar en otras cosas o tengan diferentes horarios. Eso no está mal. Simplemente síganlas. C, la revisión de cada hora se hará entre los primeros quince minutos. Es decir, de siete a siete y quince, de ocho, ocho y quince y así sucesivamente. El viernes la sesión termina a las doce del día debido a que recuerden que a las doce del día se ejecutan los famosos tall drums, que son las horas donde la gente sale a almorzar, los bancos y demás. Entonces, por acá Judith me dice que esas reglas me parecen familiares y es porque ese, ese, ese premercado, ese plan de trading era de ella. Bueno, Judith me lo pasó a Eduardo, así que culpa a Eduardo porque no fui yo. Pero vas a ver que hay muchas cosas distintas. Se ejecutan y administran las operaciones según sea el caso y de acuerdo al análisis y parámetros que se describirán más adelante, únicamente en los marcos de cuatro horas o una hora, lo cual tu plan de trading Judith no debe decir eso porque tú operas quince minutos. Entonces yo, por ejemplo, opero solamente cuatro y una hora. Seguimiento y monitoreo. En la gerencia se realiza monitoreo cada hora o media hora si es necesario para hacerlos de la posición. Y el monitoreo de los activos que no estén en la lista de los seleccionados en el premarket semanal se realiza de lunes a jueves de siete a ocho de la noche. Significa entonces que los activos que no resultaron del premarket puede que estén dando oportunidades. No les voy a enfocar tanto tiempo como a los otros, por eso solamente les pongo una hora y los estoy revisando, pero mirando a ver si de pronto presentarán una mejor configuración que pueda operar. Miren que esto es muy importante, de verdad, o sea, establecer reglas para su negocio porque esto finalmente es una empresa. Esto es una empresa y esto puede crecer o se puede ir a las ruedas. Bien, en la gerencia se realiza monitoreo cada hora o media hora si hemos dicho eso, el monitoreo de los activos que no estén en la lista. Los horarios están sujetos a variaciones en la medida que el análisis, seguimiento, ejecución y gerencia de las operaciones lo requieran. Bien, listo. Lista de activos. A continuación se mencionan los activos sujetos a análisis. Y operaciones. Entonces tenemos divisas para realizar el premarket. Tenemos entonces pares mayores. Entre ellos están el dólar australiano, el euro dólar, el libra dólar. A mí solo me gusta operar los pares que van contra dólar. Eso no significa que tengan que hacerlo así. Si ustedes incluyen más divisas, esos son ustedes. Dólar canadiense, franco, suizo y jet son las principales monedas. Lo que llamamos los pares mayores. Tenemos también materias climas como metales, el oro, la plata, el cobre, el paradio, el petróleo, referencia WTI, aceite de calefacción, ya es natural. Y tenemos índices americanos. Standard & Poor's, Dow Jones y Nasdaq. Si ustedes operan índices europeos o el japonés, que es el Nikkei 2.25, pónganos. Finalmente aquí pueden poner los activos que ustedes quieran. ¿Vale? Listo. Esperen esto porque está así. Ok. Pasemos entonces. Premarket semana. Entonces, ya habíamos dicho que se elaboran los domingos, en mi caso, de seis de la tarde a nueve de la noche, donde se realiza el análisis de cada uno de la lista de activos, ajustando soportes, resistencias y líneas de tendencia. Entonces, ¿qué hago yo? Me siento, hablo mi plataforma de MetaTrader 4, si es que manejo MetaTrader 4, analizo divisas, todas las activos que tenga, trazando soportes, resistencias y líneas de tendencia. Si tengo que hacer la actualización de estas, las hago. Recuerden que los soportes, en marcos como el diario, pues van modificándose. ¿Listo? Estudio de las velas en que terminaron los marcos mensual, semanal y diario, es decir, los marcos de referencia, marcos de análisis, relación con la media móvil de 200, lo que hemos visto en anteriores webinars, si hay sobre compra o sobre venta, y las formaciones que se dieron en el transcurso de esa semana. Busque de activos que presenten alineación en marcos mayores. Recuerden que la alineación, ¿qué es? Que la tendencia del mensual sea la misma del semanal y sea la misma del diario, por el fin de buscar operaciones en dirección a la tendencia. Busque de activos que no estén sucios, es decir, que no presenten demasiada volatilidad. Esta se mide por medio de las colas de piso, de techo que hayan presentado. Si se recuerdan, nosotros hablamos muy bien de eso. Los diferentes marcos, de igual manera, se tienen en cuenta los diferentes patrones técnicos aprendidos en el programa profesional de 30. Es decir, aquí ya empezamos a tomar en cuenta las clases o cursos que hayamos visto, si es que lo hicimos o no que hayamos aprendido de 30. Selección de activos, todos aquellos que según el análisis realizado en el premercado semanal, puedan presentar posibilidades claras en el transcurso de la semana próxima. O sea, yo el domingo me siento y digo, ok, puede que el lunes haya activos que no se den, pero puede que el martes sí, miércoles sí, jueves sí, ¿vale? Como ustedes saben, yo no soy muy fanático de operar los viernes, entonces yo casi siempre espero que los activos se configuren a antes del jueves para operar. No me gusta operar los viernes. Plantamiento de hipótesis es el producto del premercado semanal, donde se especifica qué se espera en cada activo seleccionado. En este planteamiento se detalla con claridad, no solo lo que se espera, sino en caso de que se dé cómo se debe proceder, el grado de riesgo que se puede asumir, se redacta una lista y sus observaciones de manera que esté a la vista y accesible en la totalidad del día para facilitar su lectura y comprensión. Y importantísimo, se tiene que hacer un premarketial, es decir, todos los días durante la semana tengo que estar mirando qué activos están configurados para operarse. Seguimos entonces con la ejecución de operaciones. Miren que yo aquí detallo que solamente opero en marcos de cuatro y de una hora. Si yo voy a operar el marco de 15 minutos, tengo que incluirlo en mi primer mercado. Si no, no lo pongo. Pero si yo opero el marco de 15 minutos diciendo, ay, no lo voy a poner en mi, perdón, no en mi primer mercado, sino en mi plan de trading, eso me va a estar acarreando una violación a la regla que me había puesto. Si yo hago eso, ya empiezo, falla. Créanme que yo me he exaltado el plan de trading muchas veces. No les voy a decir que no, porque sería mentira. Sí, me lo he exaltado, pero no debería hacerlo. Y ustedes tampoco deberían hacerlo. Siempre hay que establecer las reglas. Bueno, ¿qué más tenemos? Análisis técnico y estrategia. Entonces, aquí ya depende de lo que ustedes consideren como análisis técnico. Aquí es donde yo hablo, cómo se trazan las líneas de soporte, resistencia, cómo trazo líneas de tendencia, cómo analice un activo en múltiples marcos de tiempo, cómo lo descompongo de manera fractal, demás. Todo esto, pues esto ya lo hemos visto. La relación riesgo-beneficio que pueda tener. Aquí, como se pueden ver cuenta, esta imagen muestra entonces un ejemplo de relación riesgo-beneficio, como ustedes ya lo saben, con el Fibonacci. En el Fibonacci yo puedo ver si me dio el 1 a 1, el 2 a 1, etcétera, etcétera. Ejecución, qué patrones opero, si opero formaciones en P, mínimos mayores, velas de remo amplio, lo que ustedes consideren como su trading. Por acá David me dice, ajá, esa imagen es mía. Sí, esa imagen es tuya, yo he dicho, me copié de tu imagen. Bueno, todo lo que ustedes consideren necesario, ¿vale? Formaciones, miren, por ejemplo, acá yo les detallo, formaciones en P, formaciones en P, sándwiches alcistas, colas de piso, multipetecho, multipetecho, patrones técnicos que para mi análisis son operables. Que no haya sobrecompra, no haya sobreventa, que el marco ya represente fluidez, etcétera, etcétera. Gerencia de posiciones, todo eso lo acomodan a su estilo de hacer trading, porque yo sé que ustedes tal vez no manejen mi mismo estilo. Ahora, psicología del trading, que es a la parte donde quería llegar. La responsabilidad siempre será mía. Si a mí alguien me aconsejó que hiciera una operación y la operación me salió mal, yo no le puedo echar la culpa a esa persona, porque es que finalmente el trader soy yo y la cuenta es mía y el dinero es mío. Yo soy el que decidió si hacerla o no. Entonces, si a mí alguien me mandó una señal y me dijo, vén, dale a uno y yo lo vendí y me salió mal, no es culpa del que me mandó la señal, es culpa mía por haber aceptado una opinión distinta, a lo que dio mi análisis. Nunca se realizarán operaciones que no correspondan al premercado o sean aconsejadas por otras personas. Si mi premercado dijo que tengo siete activos, entre ellos solo monedas, y operé un índice bursátil, pues estoy saltando el plan de trade. Y si la operación salió mal, pues ahí está el por qué. Si tengo una operación fallida porque no se desarrolló y vuelvo a entrar y tampoco se da, me retiro del activo por el resto de la semana. Es decir, dos operaciones fallidas, en un activo a mí me hacen retirarme el índice. Cosa que Judith y yo no cumplimos en una operación que recuerdo mucho. Hubo un acuerdo que fue el agosto del año pasado, que estábamos, los dos estábamos operando un activo que es el Nikitos 25, el índice de la bolsa de Tokio. Lo operamos cuatro veces y las cuatro salieron negativas y nosotros no seguimos nuestro plan de trading. ¿Te acuerdas, Judith, en el Nikitos 25? Cuatro veces lo operamos. ¿Qué hicimos? Nos saltamos el plan de trading. Pudimos habernos ahorrado esas dos pérdidas teniendo solamente dos. Pero, claro, como todo en la cabeza decíamos, oye, esperen, pues si en esta recupero y hago el 3 a 1, pues ya recupero las otras dos. No, porque en mi plan de trading dicen no hacer eso. Aprender a aceptar el riesgo consiste en no generar sentimientos de culpa, estrés o miedo cuando te incumbe una operación que sale exitosa. Miren, por eso les insisto tanto en la relación riesgo-beneficio. Si ustedes tienen una buena relación riesgo-beneficio, no importa si la operación sale bien o mal, porque finalmente en otras operaciones van a recuperar eso sin necesidad de aumentar el riesgo. Entonces, el hecho de que sientan sentimientos de culpa y demás no va a ser nada más que estresarlo. Entonces, no lo deben hacer. Aprender a aceptar el riesgo consiste en no generar... Cuando se generan sentimientos de tristeza y malgénimo invertir por el resto de la semana con el fin de recetear la mente y comenzar la semana con otra mentalidad. Esto pasa muy seguido. Cuando uno tiene dos o tres operaciones negativas seguidas, pues uno empieza a decir, oiga, ¿será que yo sí sirvo para esto? ¿Será que de pronto me dejo otra cosa? ¿Hacer un auditor, alguna otra cosa? Miren, esto es un negocio de probabilidades. Y van a haber semanas buenas, van a haber semanas malas. Lo importante es que el balance del mes sea positivo. Al menos así pienso yo. No todas mis semanas son buenas. Ni todas las semanas de Warren Buffett son buenas. Ni en ningún operador. Van a haber semanas buenas y malas. Ya depende de ustedes si se van a rendir solo porque tuvieron una semana mala. ¿Cómo contrarrestar esto? Un tip que yo les puedo dar un consejo. Es que siempre entiendan que cuando entran en una operación puede salir perdedora. Y no arriesguen más de lo que podrían arriesgar. O sea, si ustedes, por ejemplo, están arriesgando 500 dólares y con eso tienen que pagar el mercado, pues no lo hagan. De verdad. O sea, mis alumnos me preguntan mucho con cuánto dinero entro. Con el que quieran. 500 dólares, mil dólares, un millón de dólares. Pero que eso que pongan, estén dispuestos a arriesgarlo. Y puede sonar feo, puede sonar crítico. Y pueden decir, no, es que este man me está echando la sala. Pero no es así. Pero esto es un negocio de probabilidades. Y la mente es la que nos domina. Si nosotros logramos establecer unas emociones, digámoslo, no estar sin emociones porque eso es imposible. Somos seres humanos y eso compone nuestros cerebros. Pero si logramos disminuir que el hecho de que cada vez que yo pierda me ponga triste porque es normal, no me voy a poner feliz porque perdí. Pero si yo disminuyo esa tristeza y así mismo cuando gana disminuyo tanta felicidad, porque el exceso de felicidad también es malo. Me vuelvo un mejor operador. Si una operación puntual genera sentimientos negativos, me detengo y realizo ejercicios de meditación y me retiro del activo por el resto de la semana. Esto ocurre sobre todo cuando yo me atrevo a mover el stop loss. Entonces, si yo tengo un activo, pongamos un ejemplo, el oro. Y puse un stop loss, pero no moví porque dije, ay, no, es que me va a tocar el stop loss y empiezo a correrlo. Uf, ahí es cuando empiezan los verdaderos problemas de los tres. Nunca corran el stop loss a menos de que sea como un trailing stop. Es decir, si yo hago un nivel, lo bajo para disminuir el riesgo. Pero correrlo aumentando el riesgo es el peor error que pueden cometer. Porque su planeación les dictó que debían ponerlo ahí. Entonces, ustedes están olvidando su planeación y actuando únicamente por las emociones. La única manera de controlar las emociones es creando disciplina. Si ustedes crean disciplina y hacen de cuenta que cada vez que se saltan el plan de trading, se están saltando el plan de trading que les puso su jefe y los van a echar. Entonces, ustedes dicen, ah, ok, espere. Entonces, ya empiezo a pensar de una manera distinta y empiezo a cumplir las cosas. Si se pasa por una etapa personal de gran sufrimiento, pero el tiro del mercado está en nueva orden, eso es muy importante. Pues, todos podemos sufrir una pérdida familiar o, no sé, algo que nos cause mucha tristeza. Si termina con el novio o la novia, además, y les genera tristeza, no es recomendable que tenga un mercado. Yo hubo un tiempo que pasé por una etapa muy fuerte de mi vida. Y, aún así, ignore esa regla. Y créanme que se vio reflejado en las operaciones. Yo hacía un buen análisis, pero no estaba concentrado. No tenía la suficiente concentración para prestarle atención a las cosas que realmente importaban. Y eso hizo que salieran mal muchas operaciones que no debieron haber salido mal. Ok. Siempre se diligencia la bitácora de operaciones con el fin de medir los resultados. Esto ustedes, no sé si lo tengan, hay varias bitácoras, pueden buscarlas por Google. Donde pueden, las descargan, eso es un Excel. Y ustedes van poniendo sus operaciones, si salió positiva, si salió negativa, a qué horas entraron, qué patrón operaron. Y así se dan cuenta en qué activos son fuertes. Gracias a esa bitácora, yo me di cuenta que yo soy muy bueno operando la libre esterlina. Tengo muy pocos desaciertos en la libre esterlina. Entonces, se volvieron mis activos favoritos. También me di cuenta que soy muy bueno operando índices pulsátiles como el Standard & Poor's. Muy pocas veces fallo. Entonces, eso me da un patrón de que esos activos son buenos. Y ahí es donde coincido con mi amiga Judith en cuanto a que las emociones sí funcionan en ese aspecto. Pues, si yo sé que soy bueno para la libra y veo que tengo dos activos, euro y libra, y tengo que escoger entre esos dos porque están dando buenos patrones, pues me voy por la libra. Porque a mí, a mí, como Sebastián Hernández, me va mejor en la libra. Bien. Ahora, aquí dice, nota, se creará nueva relación necesaria con el fin de mantener la constancia psicológica si se identifican nuevos sentimientos que afecten el trading. ¿Vale? Entonces, ese es un modelo de plan de trading. Deberían todos tenerlo. Por ahí en Google también consiguen nuevos por si quieren tener uno de referencia. No se copien. O sea, modifiquenlo de verdad. Porque si se copian completamente, pues no les va a servir de nada. Yo, este era Judith, pero está completamente modificado. Solamente cogí lo que me servía. Por ejemplo, estas gráficas, había otras. Yo las puse, las mías, porque las que habían, primero estaban como en Judith. Utiliza las velas no verdes, así, sino azules. Y pues a mí no me gustan las azules, me gustan verdes. Eso es una cuestión ya personas. Bien. Y lo otro que quería hablar con ustedes es de una recomendación de libros que hay para el trading. El primero y más importante, tal vez es el libro que más me ayudó a mí para establecer reglas en el trading, reglas psicológicas y control de emociones. Se llama El entrenador de trading, del autor Brett Stimbarger. Lo consiguen en PDF en Google. Es un libro excelente. Miren, la importancia de Brett es que, aparte de ser psicólogo, es trader. Entonces, si ustedes van de un psicólogo, pues probablemente les diga, miren, no sé, haga esto y haga lo otro. Pero el psicólogo nunca en su vida ha hecho trading. Entonces, pues, es muy difícil creer en una persona que no ha estado como inmersa en este mundo. Brett opera. Bueno, no sé si ahorita opere, pero al menos cuando escribió el libro operaba. Y sabía de lo que hablaba. Había algo que él mencionaba que yo apliqué muy bien y fue crear un grupo de trading con buenos traders. Y yo tengo ese grupo con alumnos míos, con amigos míos, que sé que operan bien, que sé que siguen las reglas. Y comparto mis hipótesis. Algunas veces me he dado cuenta de que mis hipótesis están mal. Porque yo tengo que reconocer, tengo que tener, digamos, la capacidad de reconocer. Se fue el audio completamente, me dicen por acá. Me avisan, por favor, cuando. Sí, es que, perdón, hoy lo siento mucho en internet. Está súper, súper cansón. Regálenme un segundo, cierro acá unas pestañas. No se vayan, por favor. Es que creo que hay una pestaña que está. Jairo, me avisas, por favor, porque acá me dice Judith que el audio de ella está bien. ¿Alguien más me puede decir? Ah, bueno, Camilo también me dice que está bien. Entonces creo que es un problema tuyo, Jairo. ¿Vale? Porque acá Gerardo también me dice que se oye bien. Si se va, por favor, igual me avisan, ¿listo? Para ver, porque es que hoy sí estaba fallando mi internet. Bien, entonces, Brestin Barger, lo que les digo, es psicólogo y trader a la vez. Entonces les va a ayudar muchísimo a entender este mundo psicológico. Y Trading en la zona de Mark Douglas. Es, wow, es un libro excelente. No solo habla de psicología, habla de muchas cosas. Y créanme que leer en el trading es muy, pero muy importante. Es tal vez de las cosas más importantes que haya porque siempre tengo que estar actualizado en tendencias psicológicas y demás avances emocionales. Así bien, si yo tengo una estrategia que me funciona, no tengo que cambiarla. Siempre tengo que actualizarme a que mis emociones se controlen. ¿Qué hago yo para eso? Ahora, estas son recomendaciones personales. Ustedes las pueden adaptar a su estilo. Yo, personalmente, ese no lo consigo en Argentina. ¿Cuál? ¿El de Mark Douglas o el de Brestin Barger? ¿Por qué? Es que yo el de Brestin Barger lo tengo en PDF, pero el de Douglas y no. Ese creo que no lo hay en PDF. Creo que ese sí toca comprarlo. Es más, conseguir el de Brestin Barger es muy difícil. Eso me costó mucho. Avísame si ese de Brestin Barger te lo podía pasar a el de trading en la zona de Mark Douglas. Bueno, ese sí no lo tengo en PDF. ¿Y por qué? No lo puedes comprar, no sé, por Amazon. Creo que lo puedes comprar para leerlo virtual. Ah, mira, acá me dice Osmin que sí está en PDF Training en la zona. Entonces, lo pueden descargar. Muchas gracias, Osmin. Él me dice que lo encontró. Entonces, sí se puede descargar. Es buenísimo, de verdad, créanme que es un muy, muy buen libro. Entonces, lo pueden descargar. A mí también me gusta leer más los libros en físico y demás, pero pues, el primero sí no lo he conseguido en físico. El de Douglas sí, incluso en algunas librerías. Entonces, por acá me pregunta Cristian, ¿puedes compartirlo en el entrenador de trading? Vale. ¿Cómo se los comparto? Háganme un favor. Es que eso estaba pensando. Porque no se los puedo enviar por acá, por el YouTube webinar. Sería el correo. Si quieren, sí, déjenme sus correos, por favor, los que estén interesados. Y yo se los comparto con muchísimo gusto. Entonces, déjenme, por favor, los correos. Y yo, a ver, bueno, se los voy a ir compartiendo. Entonces, sí, es que es muy buen libro, la verdad, y conseguirlo es difícil. Entonces, de una vez les comparto esto. Entonces, por acá, a ver, me han mandado. A ver, ¿qué más me ha llegado? Bueno, yo no vi ese tipo, aquí se lo había llegado. Jairo, ¿me lo puedes volver a enviar? Que ahora no sé. Yo he visto el tuyo. O no sé, si el tuyo es J3184. Yo vi tres correos, ahora solo veo dos. Entonces, por favor, así que me lo podéis volver a enviar. No sé, a ver las preguntas, porque como que no. Ah, ya, aquí vi uno. Bueno, tengo tres correos. El de J3, Juan Sebastián y Wike Maso. ¿Alguien más? Por favor, si alguien me puso el correo y no lo nombré ahí, es porque no me llegó el mensaje. Entonces, por favor, para que me lo vuelvan a escribir. Bien. ¿Qué otras recomendaciones les puedo dar de tips psicológicos, muchachos? Les recomiendo mucho que cuando abran una operación, uno, no la abran a mercado. O sea, siempre traten de programarla. Eso es muy importante. Y dos, si están empezando en este mundo, no operen en cuentas de. De verdad, se los disminuye para nada. Eso sirve únicamente para que ustedes aprendan a trazar soportes, resistencias, para que se familiaricen con la plataforma. Pero si ustedes dicen, ah, me fue bien en demo, me fue bien en real, eso es mentira. Porque es que en demo, a ver, las emociones en demo son muy distintas. Entonces, si yo era una operación, yo no tengo absolutamente ningún temor de que me vaya bien o mal. Tengo un amigo que de verdad operaba opciones sobre acciones y el tipo le iba, pero increíble en demo. O sea, mejor dicho, me decían, ah, me voy a ir millonario con esto. Y cuando se pasó a real, le fue súper mal. Porque no puede controlar las emociones. Uno no puede comparar una cuenta de dinero ficticio con una cuenta de dinero real. Ahora, si ustedes me van a decir, no, pero es que yo no tengo mucho dinero. Pero hay brokers que reciben inversiones pequeñas, cuentas, 100 dólares, incluso 25 dólares. Ahoran eso y operen con ese dinero, con dinero real. Que ustedes sientan cuando lo pierdan y que digan, perdí un dólar, perdí dos dólares, no sé. Pero que sientan cuando lo pierdan. ¿Listo? Entonces, tengo esos tres correos que les mencioné. Yo había visto otro, pero ya no lo veo. Entonces, no siento si no... A ver... Bien. Entonces, apenas acaba el webinar, se los comparto. ¿Listo? Ya tengo ahí todo listo para compartirlo. Bien. Entonces, lo que yo hago también para mejorar el tema de mis emociones, y recordemos esto. No sé si lo había tocado en webinars pasados, pero lo volveré a tocar. Y es que las emociones en el trading pueden ser así. Cuando gano en una operación, pues me voy así, me voy a un pico de euforia. Pero cuando pierdo, vengo a un valle de tristeza y, digamoslo, de desesperación. Gano, pierdo. Si yo me mantengo así, pues... Uno, voy a afectar mi salud mental. Y dos, no voy a estar logrando absolutamente nada en cuanto a que la vida sea. Lo que yo debería hacer, o debería, es llegar a un punto así. Que las emociones estén mucho más neutrales, que la volatilidad emocional sea así. Es imposible no sentir... O sea, si ustedes, por ejemplo, yo una vez me acuerdo que la mejor operación que tuve en el mercado me gané 4.500 dólares operando una libra estaría. ¿Cómo no me voy a poner feliz si me gané ese dinero? Para mí eso es mucho dinero. Bueno, para cualquier persona 4.500 dólares es mucho dinero. Pero tampoco me enloquecí al punto de decir, ah, ok, me gané eso. Entonces voy a arriesgarlos mañana mismo porque voy a duplicarlos y voy a triplicarlos. Me emocioné, pero hasta ahí. Y cuando tuve pérdidas de 1.500 o 2.000, no dije, ay, no, espere, no, ya mejor me retiré de eso, porque ya no sirve esto. Sí sirve, sirve bastante, pero hay que saber llevarlo. Entonces, tengan muy en cuenta eso. Es más o menos tratar de ser neutrales. Hay un artículo que dice que el mejor trader del mundo, no sé si en realidad es el mejor trader del mundo, se llama SIF, algo así, es un japonés, que se ha ganado como millones de dólares en bolsa de valores. Dicen los que escribió en el artículo que es el único trader del mundo que no tiene emociones, que el tipo no le importa nada y que cuando opera, opera sin miedo a nada. Yo creo que el miedo también constituye una parte esencial del trading, es que si yo no tengo temor, pues eso tampoco es que sea bueno. O sea, el miedo, finalmente, ese pequeño miedo sirve. Si yo tengo mucho miedo y los nervios me agarran y no, pero, pues ahí sí estoy mal. Ahora, ustedes de pronto se pueden preguntar, bueno, ¿y por qué Sebastián dice que el 90% del trade de mis buenas operaciones depende de un buen trading? Y esto depende por una sencilla razón. Y les voy a comentar un ejemplo de un alumno que yo tome. El alumno acabó el curso profesional conmigo de trading y empezó a, yo le di un mes de asesoría para sus primeras inversiones. Operábamos lo mismo que yo operaba. Una vez estábamos operando el euro. La operación se abrió a las 11 de la noche y yo le dije a mi alumno, acuéstese a dormir. Ya teníamos stop loss todo, él me mostró la operación por foto. Y le dije, acuéstese a dormir y mañana a las 6 de la mañana lo revisamos, ahora Colombia. Me levanto yo a las 6, yo he sido en mí súper bien y a las 6 me dicen, no, es que yo no dormí toda la noche por estar viendo la operación. Bueno, uno no le sirvió de nada porque, pues, la operación se estaba apenas desarrollando. O sea, la operación, tocó el punto de entrada, se activó, empezó a lateralizarse, alcanzó a estar en el punto de pérdida. A las 6 de la mañana estaba casi que en el mismo punto de entrada. Me dijo, voy a montar bicicleta y después, bueno, yo le dije, ok, perfecto, teníamos clase a las 11 de la mañana. Como a las 9 de la mañana me dijo, ay, eso se está yendo a pérdida, no sé qué. Y yo le dije, sí, ¿qué podemos hacer? Si se va a perder, pues está yo en stop loss. A las 11, que tuvimos la clase, yo abrí la plataforma y estaba el activo cayendo. Era una con un corto, era una venta en corto, cayendo hermoso. Se fue como al 3 a 1 de relación riesgo-beneficio. Y le dije, él se llama Manuel, le dije, Manuel, o sea, que me imagino que va súper bien la operación. Y él me dijo, no, ¿por qué correr el stop loss? O sea, que él lo corrió, lo bajó. Cuando la operación estaba en negativo, le tocó el stop loss y después la operación se desarrolló. Yo le voy a decir, a mí como trader, yo prefiero tener una operación en pérdida a dos cosas. La primera, que la operación entre, esté en positivo y después se vaya a pérdida. O sea, que por mi culpa, por culpa de mi gerencia, se haya ido a pérdida. Eso me da muchísima más rabia, porque yo tuve la culpa. O dos, que yo no haya entrado en la operación. Por no entrar, por miedo, por ejemplo. O por nervios o por estrés. Eso me da más rabia que salir de una operación en pérdida, porque yo la planeé. Finalmente, un plan o una serie de reglas o serie de investigaciones de, no sé, de análisis que me dijeron, entra en ese activo. Si salió bien o salió mal, pues ya depende de mi análisis y mi estrategia como trader. Pero si yo no entro por nervios y la operación se da bien, pues ahí es cuando llegan los verdaderos problemas. O bueno, una verdadera tristeza. Entonces, por esto es que sirve la psicología. Si ustedes tienen una estrategia perfecta técnicamente hablando, pero tienen poco control sobre sus emociones, créanme que no les va a servir de nada su estrategia. Por el contrario, si tienen una estrategia de trading no tan buena, tampoco mala, pero no tan buena, pero tienen buen control psicológico, les va a dar frutos. Entonces, por eso les quería traer ese tema. Es muy importante. Es tal vez un tema del que nunca van a terminar de aprender. Esta hora que hablamos de esto no es nada a lo que deberían ustedes de investigar sobre psicología y trading. Léanse esos dos libros, por favor. Son muy buenos. El de Prestige Park ya se lo pueden leer por capítulos. Entonces, no es que sea una secuencia, sino que cada capítulo habrá algo distinto. Algo muy importante que él habla es que nosotros siempre queremos tener la razón. Yo como trader quiero tener la razón y muchas veces no la tengo. Y si no la tengo, tengo que reconocer que no tengo la razón. Miren, yo una vez creé una estrategia para operar fundamentales y era muy buena. Empezó siendo muy buena. Después se dañó, pero yo no quería aceptar que mi estrategia había fallado. Entonces, dije, no, sigámosla, sigámosla, sigámosla. Y en ese sigámosla, 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 estaba perdiendo dinero. Entonces, ¿qué hice? No más. O sea, voy a aceptar que mi estrategia falló. Y cuando acepté que falló, volví a mi estrategia original y las cosas empezaron a mejorar. Porque tuve la capacidad de admitirlo. Si yo admito que estoy mal en algo, puedo corregirlo. Pero si por orgullo, por lo que sea, no lo admito, las cosas van a empeorar. Y después va a ser mucho más difícil o, peor aún, no se van a poder arreglar. ¿Listo? Entonces, les recomiendo mucho que tengan muy en cuenta todos esos parámetros. Sigan un plan de trading. De verdad, es muy, pero muy importante que lo tengan. Y que no lo irrespeten. No se lo salten. El plan de trading está ahí para algo. Y ese algo es para que ustedes lo sigan. También si quieren llevar una vital, con eso me pueden llevar un registro de operaciones. Tengo que saber cuál es mi porcentaje de aciertos. Cuál es mi relación con el beneficio que logro. Eso no se mide con dinero o con el extracto que les envía el broker a final de mes. Eso se mide sabiendo qué patrones estoy operando yo. A qué horarios me va mejor. Por ejemplo, una alumna mía me decía, mira Sebastián, a mí me va muy bien en la sesión europea. Me va excelente. En cambio, en la americana no. A mí, por ejemplo, me va mejor en la americana. Pero es que eso es una cuestión ya de cada persona. ¿Y cómo me doy cuenta yo? Pues a mí no me lo va a decir nadie. Me doy cuenta yo si registro mis operaciones. Pero si no las registro, pues nunca voy a saber. Nunca voy a cogerle cariño a un activo. Como por ejemplo, yo le tengo cariño a la Libra o a la Standard & Poor's. Pero porque sé, ya vi en mi bitácora, que en esos activos mi relación de riesgo en el beneficio ha sido de casi el 7 a 1. Siete veces lo que riesgo. Mientras que en otros activos he logrado el 3, 4 a 1. Y he tenido muchas operaciones en plazo. Entonces, todo esto es para que en serio entiendan que este mundo, finalmente, por más de que sea un mundo de probabilidades, puede ser un mundo exitoso, puede constituir un buen ingreso para ustedes. Un ingreso secundario, un ingreso primario, un ingreso que quieran. Pero es importante que controlen sus emociones. Que si ganan, se emocionen un poquito. Y si pierden, se tristezcan un poquito, tomen cartas en el asunto, pero no se desesperen. De verdad. Lo peor que pueden hacer es perder el control en este mundo. ¿Cómo lograr eso? Pero, disminuyendo el riesgo, creando un plan de trading. Que les permita saber en qué oportunidades deben entrar exactamente y en qué oportunidades. ¿Vale? Voy a ir redactando acá el correo. El entrenador de trading. Nadie más quiere que se lo envíe. Porfa, sí, sí. Envíenme los correos para ir poniéndolos acá. Se va a demorar un poquito en cargarlo. Cargarlo porque es un archivo súper pesado. El entrenador de trading. Por acá lo tengo. A ver, breast embargo en PDF. Listo. Listo, ya está adjuntado. Entonces, a ver si hay más correos por acá. Listo, acá hay otro. Ok, listo. Si no les llega a llegar el correo, la próxima, en el próximo webinar que es este jueves, me avisa. Siempre puse un correo mal o algo, pero no creo que ahí está bien. Bien, listo. Pero bueno, cualquier cosa, pues entonces me avisan en el próximo webinar. Para yo, si llega a pasar algo, pues se los vuelvo a mirar. Listo. Bien, eso era todo por hoy. Espero de verdad se lean esos libros. Entonces, los recomiendo mucho. Les van a ayudar muchísimo, ya sea que estén empezando, ya sea que vayan avanzados en este tema del trading. Siempre el control de emociones va a ser algo que va a ser muy difícil dejar de estar, digamos, implementando técnicas para controlarlo. Entonces, les recomiendo mucho esos libros. Y nada, nos vemos en el próximo webinar. Ya nos quedan seis, creo que son. Entonces, les recomiendo mucho que estén pendientes. Y recuerden que quedan grabados en la página de YouTube, en el blog de... Estoy perdido. En el canal oficial de Tickmill. Y ahí los pueden ver. Todos quedan absolutamente grabados. Mi nombre es Sebastián Hernández. Y fue un placer haber estado con ustedes. Nos vemos el jueves, entonces. Un abrazo. Cuídense mucho.